Fundamentalmente es salvaguardar la cuestión institucional del partido que era necesario. El año pasado no se había realizado el Congreso, que por carta orgánica debe hacerse anualmente. Por todas las cuestiones electorales no se había realizado y la justicia con competencia electoral había otorgado una prórroga al partido para la realización del Congreso y para la prórroga de los mandatos por el tope que permite la carta orgánica, que es un año. Entonces lo fundamental era salvaguardar lo institucional y por eso era tan importante el Congreso y la participación de los congresistas en el Congreso. Se logró juntar quórum, participaron compañeros de toda la provincia, se trabajó en diferentes temas inherentes al partido, pero fundamentalmente lo importante es que se pudo realizar el Congreso, que se pudo salvar lo institucional. También se completó la mesa, el presidente había renunciado, José Arrechea, entonces se aceptó la renuncia de Arrechea y se convocó a los compañeros de Comodoro, director de Rawson y Sara Cuevas de Traleu para completar la mesa y se designó como presidente del Congreso al compañero Armando Mayano, este que es el último Congreso que tenemos, no porque ya los mandatos están finalizando y ahora el 20 de abril se reúne el Consejo, que es el órgano ejecutivo del partido y es quien va a determinar la fecha de las próximas elecciones. ¿Qué es lo que pasa finalmente con la figura de Cone Díaz? ¿Está? ¿No está dentro del partido justicialista? ¿Qué pasa con él? No, a ver, partidariamente uno hace tiempo que observa que no participa, por lo menos en favor del partido, ¿no? Y durante el Congreso se ingresaron varias notas, fundamentalmente de la ciudad de Comodoro, Río David, de Traleu también y de Rawson, donde solicitan la sanción a él en su carácter de afiliado por diferentes situaciones que atentan contra la carta orgánica del partido, que son flagrantes y que tendrá que determinar el Consejo ahora qué sanción, si lo sancionan, y después el Tribunal de Disciplina finalmente cuál va a ser la decisión final, ¿no? ¿Qué podría llegar a pasar? No, lo que podría pasar es que el Consejo suspenda en su afiliación al afiliado y que después el Tribunal de Disciplina ratifique esta sanción o la rectifique o lo expulse directamente del partido. Tiene que ver con las presentaciones. Puntualmente yo leí una y más que nada por la violación del artículo I del inciso I, del artículo 9, que tiene que ver con la agresión a dirigentes del partido y después esto de por ahí la militancia en otros espacios políticos, puntualmente en la campaña de presidencia, en su militancia por la presidencia de Bullrich. Por ahí pasaban fundamentalmente los planteos de los diferentes compañeros, pero será una determinación que tiene que tomar el Consejo y el Tribunal de Disciplina.